rutina de ejercicios para los hombros nos colocamos con un pie hacia atrás elevamos los brazos en ángulo de 90 grados y abrimos y cerramos abrimos y al juntar juntamos bien los codos abrimos y juntamos venga 4 3 2 y 1 abrimos en 2 y cerramos en 2 2 y 2 2 abro y 2 cierro abro y cierro 4 más 4 3 2 y 1 cambiamos abrimos en tres tiempos y juntamos los codos abro y junto 3 y junto 3 y junto vamos 4 3 2 y 1 cambiamos de ejercicio a tiempo 8 7 6 5 4 3 2 y 1 aguantamos aquí cortitos vamos un poquito más y cambiamos de pierna y hacemos exactamente lo mismo a tiempo abro y cierro vamos cerrando bien los codos y abriendo a tiempo vamos 4 3 2 y 1 cambiamos abren 2 y cierro en 2 abro y cierro 2 y 2 2 y 2 venga 4 más 4 3 2 y 1 cambiamos abrimos en 3 y cerramos 3 y cerramos 3 y cerramos 3 y cerramos 4 y cerramos 3 y cerramos 3 y cerramos 3 y cerramos 3 y cerramos 4 4 3 2 y 1 cambiamos a tiempo 8 7 6 vamos 5 4 3 2 y 1 me quedo cortitos aguantamos un poquito más y listo bueno eso es todo por hoy espero que sigáis haciendo mis rutinas dejar vuestro comentario pulgares arriba os espero en todas las redes sociales y en la web secretos de chicas punto es nos vemos pronto en el próximo vídeo